Música 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 Felicitaciones a toda la gente linda de Motape, 183 años de su aniversario. Que bonito es poder festejar con la música del maestro Mario Orozco y con una de las piezas que realmente ha sido un boom en la guitarra clásica. Ha tenido tanto éxito y que ha traspasado fronteras. Así que nada, a Motape está de fiesta. Felicidades a toda su gente. Música Hola a todos, soy Mario Orozco y Teresa Colombiano. Y estoy muy feliz, muy feliz de celebrar junto a todos ustedes el 183 aniversario de Amorada. Y quiero compartirles con una música maravillosa. Música En Amotape hay un cerro y dicen que baila un rey. Los primitivos pobladores de Amotape, primeros de la costa del Perú. Entre 1969 y 1978, el arqueólogo norteamericano James Richardson, acompañado de un equipo de arqueólogos, hizo una exploración en la región de Amotape y el Tablazo, Próximo, y descubrió que los asentamientos humanos que ahí se formaron tenían una antigüedad de entre 6.000 hasta 9.500 años, anteriores a la edad cristiana. Comparando los hallazgos de Amotape, ubicados en la costa norte del Perú, con una antigüedad de 9.500 años antes de Cristo, con los restos arqueológicos más antiguos de nuestro país, encontrados en las zonas geográficas de la Sierra Central, que nos remontan a fechas que bordean los 15.000 años antes de Cristo. Paca y casa, y los 10.000 años antes de Cristo, la Uricocha. Concluimos que los vestigios encontrados en Amotape constituyen una huella invalorable de los primitivos hombres que poblaron el territorio peruano en tiempos prehispánicos. El planteamiento del antropólogo norteamericano James Richardson al considerar al hombre precerámico de Amotape una antigüedad de 6.000 años y hasta probablemente 9.500 años antes de Cristo, convierten al hombre de Amotape en la posibilidad de ser el más antiguo de la costa del Perú. Tercera edición de los Juegos Florales Revista Época Enero-Febrero 96 Se inserta la marinera Amotape está de fiesta, cuya letra y música pertenecen al concertista Mario Orozco Cáceres, con cuya composición se adjudicó el Premio Regional de Cultura, Área Música Popular. Orozco ha registrado para la posteridad un mensaje histórico social del ancestral pueblo de Amotape. Se trata de la canción epónima que entrega amorosamente a un distrito piurano en perenne festividad. En Amotape hay un cerro y dicen que baila un rey, en Amotape hay un cerro y dicen que baila un rey. Marricando un seis por ocho pañuelo en mano baila con son, bajando por la quebrada rumbo a la plaza se va feliz. La gente embelesada se entrega con emoción, la gente embelesada se entrega con emoción. Quitando cestazos, yanquis, tiburcio, baila con doña fe y del colegio Simón viene marchando un batallón. Y es así como en Amotape la fiesta blanca ya comenzó. En la iglesia San Nicolás el padre Acagima la consagró. Amotac se viste de gala y sus vecinos le admirarán. Todo aquel que viene se encanta y en Amotape se va a quedar. Amotac se viste de gala y sus vecinos le admirarán. Todo aquel que viene se encanta y en Amotape se va a quedar. Y que viva Amotape con su glorieta colonial por Simón y Payete y un renacer primaveral. Amotac se viste de gala y sus vecinos le admirarán. Baila un rey, en Amotape hay un cerro y dicen que baila un rey. Marcando un seis por ocho pañuelo en mano baila con son. Bajando por la quebrada rumbo a la plaza se va feliz. La gente embelesada se entrega con emoción. La gente embelesada se entrega con emoción. Quitándose está sus chianques, Tiburcio baila con Doña Fe. Y del colegio Simón viene marchando un batallón. Y eso así como en Amotac la fiesta blanca ya comenzó. De la iglesia San Nicolás el padre Acagima la consagró. Amotac se viste de gala y sus vecinos le admirarán. Todo aquel que viene se encanta y en Amotape se va a quedar. Amotac se viste de gala y sus vecinos le admirarán. Todo aquel que viene se encanta y en Amotape se va a quedar. Amotac se viste de gala y sus vecinos le admirarán. Dudo que el que viene se encanta Llegamos todo el tiempo Llegamos todo el tiempo Llegamos todo el tiempo